¿Se siente mal? Sorprendida. Nunca me imaginé que me traería a su casa. Norma, si aspiro a su amor, debe saber cómo y dónde vivo. Por eso la traje aquí. Para que definamos nuestra situación. Y si se siente mal y le provoca salir corriendo, también puede hacerlo. ¿Por qué piensa eso, Juan? No, al contrario, le agradezco mucho el paso que está tomando. Lejos de disgustarme. Me hace sentir segura de usted, Juan. Pues aquí trabajé hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué es esto? Norma, esto es una panadería. De esto vivimos mis hermanos y yo desde que llegamos a esta ciudad. Y yo solito la levanté a pulso. Al principio fue duro, pero luego este negocio marchaba sobre juegas. ¿Y en qué momento dejaron este negocio y se dedicaron a la construcción? Porque, bueno, pues que llegamos a pensar que nos podría ir bien en otro, pues en la construcción. Solo que ahora, pues no estoy tan seguro de eso. Norma, para salir adelante. Este soy yo, Norma. Lo que ve aquí, nada más.